Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Musa de Calle Corrientes. Y la historia cuenta que antes esta pizzería no era una pizzería como tal, sino un lugar donde vendían boletos de lotería. La Musa está servida. Estamos en presencia de la Musa El Trébol. Y les quiero contar una particularidad. Es que nunca visité Pizzería San Miguel. Nunca entré en mi vida, no conozco su pizza. Y algo que me llama la atención de esta pizza es el borde. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jerry y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Musa de Calle Corrientes. Donde voy a recorrer las pizzerías clásicas e históricas de la avenida, comiendo nuestro gusto clásico que es la pizza de Musa. En episodios anteriores ya estuve en el Imperio de la Pizza, estuve en Santa María, estuve en La Farola, estuve en La Continental, estuve en Pizzería Nápoles y en Imperio de Villa Crespo. Así que si no vieron los episodios se los voy a dejar al final del video en la lista de reproducción para que se vean todos, de principio a fin. Y si no estás al tanto de estos videos, por supuesto, es porque no estás suscrito al canal, no me seguís en Instagram, no me seguís en TikTok. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y me sigas en todas las redes sociales, así no te perdés de nada. Dicho esto, arrancamos ya mismo con el episodio de hoy. Y en el final del barrio de Villa Crespo se encuentra Pizzería El Trébol, pizzería fundada en 1969. Y la historia cuenta que antes esta pizzería no era una pizzería como tal, sino un lugar donde vendían boletos de lotería. Y por eso el nombre de la pizzería, ¿no? Porque el trébol está asociado a la buena suerte. Una pizzería muy conocida por su fugaceta, que tiene una característica distintiva, que tiene provolone gratinado por arriba y la hace especial. La verdad que a mí me gusta mucho, hace poco viene y la verdad que la disfrutó un montón. Y aprovecho y les pregunto, ¿les gustaría en un futuro hacer una serie de fugacetas de calle Corrientes? Por favor, exprésense en los comentarios que yo lo voy a tener en cuenta para un futuro. La musa está servida, estamos en presencia de la musa El Trébol, que tiene muchísima pinta. Esta porción de musa me salió 2.500 pesos, así que bueno, vamos a entrarle ya mismo a la pizza, a ver qué onda. Tiene olor a rica mozzarella, eso me gusta. En 3, 2, 1. En capítulos anteriores les estuve hablando de esa sensación que para mí te tiene que generar una pizza de musa porteña, ¿no? Argentina. Bueno, esa sensación la estoy notando acá en la musa El Trébol. Muy rica mozzarella y tiene como gratinadito ahí arriba. Un poquito, levemente, pero está con el sabor de la mozzarella, es muy rica. La masa es bastante alta, aireada, levemente crocante cuando mordés. No siento tanta presencia de tomate, de salsa de tomate, pero tiene un poquito de magia arriba que le da un sabor rico. Ya lo comenté en otros episodios, pero es muy loco comer una musa en las distintas pizzerías de la avenida. Y que todas sean distintas, cada una tiene su identidad, su distinción, ¿no? Me encanta que eso suceda. Y me olvidé de mostrarles la base de la pizza, está bien marcadita. Muy buena, me gustó. Una cosa que estoy notando es que es muy aceitosa la porción. Te manchas todo. Con el correr de los episodios también me di cuenta que soy muy salsero yo. Me gusta la presencia de salsa en las pizzas de musa. Si bien esta no tiene tanta, yo creo que la mozzarella de esta porción hace que no piense tanto en el tomate, ¿no? Eso me está sucediendo. Banco que sea así esta porción. Último bocado de la musa del trébol. Lo que les decía, te manchas todo. Cuéntenme en los comentarios si vinieron a comer al trébol, si conocen su pizza, su fugaceta. Menciono a la fugaceta porque es muy conocida. ¿Y qué piensan de la musa, no? De acá, del trébol. Ya estamos en el barrio de Almagro y enfrente mío se encuentra la pizzería San Miguel. Estamos exactamente en Gascón y Avenida Corrientes. Y les quiero contar una particularidad, es que nunca visité pizzería San Miguel. Nunca entré en mi vida, no conozco su pizza. He pasado un montón de veces por la puerta, pero nunca entré. Así que hoy vamos a descubrir juntos la pizza de musa de San Miguel. Hacemos un debut pizzero en esta serie de la musa de calle Corrientes. Estuve investigando un poquito de esta pizzería y no encontré mucha información, solamente que está fundada en 1977. Y leí por ahí que está fundada por españoles, no tengo mucha más información. Así que si alguno conoce la historia o tiene data de pizzería San Miguel, me lo puede dejar en los comentarios. Ahora sí, crucemos a San Miguel a probar la musa de acá. Vamos. Como pueden ver, yo estoy sentado acá en pizzería San Miguel. Agarré así el micrófono, pero después en la edición me voy a dar cuenta. Hay música muy fuerte y la verdad que la bajo un poco por el tema copyright. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Y bueno, no sé si tendrán algún problema de este estilo, de copyright o no. Pero bueno, por las dudas, el micrófono cerca de la OCA por el momento. Y si no, bueno, haré voz en off. No sé, después lo resolveré en la edición, ¿no? Acá llegó la porción de musa. Voy a proceder a hacer algunas tomitas para que ustedes la vean de cerca. Y algo que me llama la atención de esta pizza es el borde. Bastante alto, ¿no? Salvando la distancia, ¿no? Y las grandes distancias que hay entre la pizza argentina y la que les estoy por decir, me hizo acordar un poco a la pizza italiana, ¿no? Esa pizza napoletana con los bordes altos y como que después cae un poco, ¿no? Esa es la primera sensación, la primera vista que me vino. Bueno, obviamente sé que en sabor no va a ser absolutamente para nada parecido. Y por supuesto, esta pizza no está hecha de esta forma. Pero bueno, me hizo acordar eso. Ya sé que nada que ver. Son dos pizzas distintas, pero bueno, me hizo acordar eso. Para que tengan una referencia, ¿no? Vamos a probar la porción de musa, a ver qué onda. En 3, 2, 1. Es una porción de musa donde lo primero que sentís o percibís en el primer bocado es la salsa. Si bien no tiene un gusto muy fuerte, no es de esas salsas que tienen mucha presencia, que tengan un sabor distintivo o medio chimichurresco, como siempre digo. Se siente, está. Tiene bastante cantidad. Hablando de la mozzarella, la noto muy suavecita. No tiene tanto poder en sabor, ¿me explico? Se siente el gusto a la mozzarella, sí, pero es una mozzarella muy tranca, muy leve, muy suave. Y por supuesto, la porción está recalentada. Vieron que no se derritió tan bien el queso. Pero bueno, también se ve la presencia de la salsa que les digo. Volviendo a comer y a sentir los sabores, la salsa es suavecita, pero me hizo correr a una salsa media casera, ¿no? No sé cómo llamarlo. Acá agarro un pedazo de borde para probar directamente la masa sola, a ver qué onda, qué tal. Si bien tiene gustito rico del aceite que le cae en el borde, ¿no? Es una masa muy tranca. El borde es muy grande. Es re ancho. No sé qué onda. Lo que les decía de la musa, ¿no? Que no está lo suficientemente derretida. Cuando se les cerró la musa quedó esto ahí abajo, que es como del preparado de la salsa, ¿no? No sé cómo hacer con esto. Lo pongo así, mirá. Y me quedó el borde nomás. El tronco. Que yo soy una persona que los come con felicidad. Disfruto de los bordes. Pero hay mucha gente que no. Cuéntenme en los comentarios si son de comer los bordes o de dejarlos. Para mí los bordes no se dejan. Esto es tan importante como todo el resto de la pizza. Es muy loco porque vuelvo a reiterar el tema de la música, que está muy fuerte. Pero cada tanto, en medio de una canción, se escucha un gol. No sé qué onda, si es una lista de reproducción de YouTube o qué onda, pero bueno. Es algo raro que está pasando, lo estoy escuchando. Último bocado de la musa de Pizzería San Miguel. Y como siempre les pregunto, cuéntenme en los comentarios si conocen la Pizzería San Miguel. Si vinieron a comer, ¿qué les parece su pizza? La pizzería tiene una onda muy de restaurante, muy linda, muy bonita. Capaz vinieron y no a comer pizza, vinieron a comer otros platos o a tomarse un café. No sé, mucha gente ahora en este momento está tomando un cafecito con una torta. No sé qué onda. Así que nada, cuéntenme en los comentarios eso. Hace un montón de tiempo estoy tratando de que me cobren. Pero bueno, está complicado, ya voy a lograr el cometido. Bueno, me han traído la cuenta. La porción de musa está 2.200 con la gaseosa 3.100, 5.300 todo. Pero bueno, lo importante, la porción de musa 2.200 mangos. Y la verdad que bastante flojarda, no me gustó tanto. ¿Qué les parece, caro o barato? Cuéntenme en los comentarios. Este ha sido el cuarto episodio de la Musa de Calle Corrientes. Cuéntenme en los comentarios cuál de las dos musas les gustó más. Si les gustó, dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Y síganme en todas las redes para estar al tanto de esta serie y de todas las cosas que vaya sacando. Sin mucho más, muchísimas gracias por ver este video hasta este momento. Y nos vemos en el próximo episodio de la Musa de Calle Corrientes. Chau chau. 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 ¡Gracias!